Un camión recolector de basura cayó esta mañana en una zanja provocada por trabajos de la Junta Municipal de Agua y cenamientos sobre la avenida Vicente Guerrero. Y es que Estelones, un camión que circulaba por la avenida Vicente Guerrero, cayó en una zanja de la Junta Municipal de Agua a la altura de la avenida Adolfo López Mateos. El conductor de la pesada unidad comentó que la zanja solo estaba cubierta por tierra, pero que al pasar por encima los neumáticos del camión se hundieron. Al lugar acudieron elementos de tránsito municipal para atender el percance y realizar el peritaje correspondiente. Desde días atrás, la Junta Municipal de Agua realiza trabajos para cambiar las líneas de drenaje en el sector. Gracias. Gracias.